Arranca Serrano, aquí estoy porque he venido y aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy, porque he venido, aquí estoy. Si me muestras mal la cara, si me muestras mal la cara, aguanta, ¿dónde la seguimos? Pues nos toca irnos al reencuentro del carnal. Realmente para nosotros es una luz de esperanza, muchas familias no hemos encontrado la ayuda necesaria aquí en Cajamarca, falta de especialistas y personas que más que ayuda profesional son una familia que nos integran a ellos. Estamos muy emocionados con toda la expectativa de muchos avances para nuestros hijos, de recibir todo el apoyo profesional que ustedes nos brindan y ese cariño que ustedes nos transmiten. De verdad que gracias, gracias porque Cajamarca necesita de ustedes y ahora tenemos muchas esperanzas pueden ser puestas según ustedes. Carnaval de Cajamarca, vamos todos a bailar. Carnaval de Cajamarca, vamos todos a gozar. El reencuentro ha llegado, mi carnaval tradicional. El reencuentro ha llegado, mi carnaval tradicional. A nombre del equipo Colo, hoy nos sentimos muy felices de haber logrado la apertura de Colo en Cajamarca. Nos comprometemos a ayudar a las familias y a sus hijos dentro del trastorno del espectro autista y asimismo trabajar de la mano con los contextos educativos para poder darles una calidad de vida. Para mí, Colo Cajamarca representa la alegría y la esperanza de muchas familias que acuden a nosotros en busca de mejores oportunidades para sus hijos. Desde ya estamos muy agradecidos con aquellas familias que ya forman parte de este libro. Y a los demás les hacemos la invitación de que puedan asistir y conocer más acerca de nosotros. Bienvenidos.